Le cuento también que Ana Gabriela Guevara, la titular de la CONADE, estuvo de visita en las instalaciones deportivas del municipio de Comalcalco. La titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, Ana Gabriela Guevara, visitó las instalaciones deportivas del municipio en compañía de distintas autoridades. La ex atleta y medallista olímpica estuvo acompañada de la directora del Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco, Jessica Mayo Aparicio. Siendo recibida por el alcalde Grorio Ifain Espadas Méndez, así como el senador Ovidio Salvador Peralta Suárez y la diputada federal Lorena Méndez Deniz. En su recorrido por la unidad deportiva Joel Peralta y por el casino municipal Tomás Bueno, Guevara recibió el saludo de los coordinadores deportivos del municipio que le explicaron la situación y las carencias que existen solicitando el apoyo de la CONADE para la mejora de ella. Estas instituciones. Pues este es el reporte de la visita de Ana Gabriela Guevara a nuestro municipio, estuvo también en el municipio de Jalpa de Méndez. Le decía yo anoche, esto con la intención de supervisar las instalaciones deportivas del estado de Tabasco, donde se realizarán los Juegos Deportivos Nacionales el próximo año, el año 2023. ¡Suscríbete al canal!